Ven por la perrita, yo sé que tu semana, pero lo que yo no quiero es lío, yo no quiero problema. Está bien, aquí te espero. Pero, ¿qué pasó con eso? ¿Con quién estás hablando? Es que tú no conoces a mi ex. Ella es una loca. Ella una vez, con una amiga, me dio una cuchilla. Ay, no, 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 pero esa tipa es una loca. Pero no, 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 mi amor, tú tranquilo, que yo no soy así. O sea, tú sabes, yo soy tranquilita, así que no hay problema. Ah, aquí llegó. Toma, presta, ven. Cuídate, estúpido. Amiga. Amiga, ¿cómo estás? Muy bien, y tú como has estado. Espera, espera, ¿ustedes no se conocen? Sí. O sea, mira, mi amor, ¿te acuerdas la puñada de la vez? Ella me dijo que te diera 10, pero yo te consideré y te di 4. Y ella me dijo que te diera en el riñón para matarte y yo te la di en el estómago. Ella me dijo que te matara a ti y a tu familia. ¿Soy así loca como tú? Sí. Ay, no, yo me voy aquí, hijo, ay, no, yo me voy, me voy. Ay, no, yo 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 me voy. ¿Qué pasó? Ay, no, yo me voy. La pared del piso, joder. Hombre, mi amor. Él la mano cogió. Él la mano levantó y explotó la mano. Ay, no, yo me voy. 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 Aquí estropean las paredes. No, yo estropean las paredes. La relación de Ana, venga por aquí, una obra de arte que le hemos regalado. Ay, no, no es por nada. Pero sigue hasta aquí. Mira, mira, mira. Sí. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ah. Y qué pasó. No, el pinta también a la mañana que te trae la cultura y te pinta y te pinta. Y acabo de pintar recién pintada. Dale, vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Ya sube. No, pero se puede, sale con agua. Sí. Sí, sale. Claro. Te van a sacar a mí con agua. ha 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 ha